¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos al resumen de la Kings League Esta jornada número 5 Donde tenemos este primer partido Entre Rayo y Barcelona Con necesidad de ganar Porque estaba bastante abajo Y empezaba perdiendo contra Gijantes Con Pelaz que marcaba a su ex equipo Bueno, ex equipo ya del primer split Del primer split que queda un poquito atrás Con el empate rápido aquí En el 3 contra 3 Ya sabéis, suscribíos al canal que es gratis Dejad vuestro like Y si estáis comiendo, pues que aproveche La saca por aquí Gijantes La contra bien Y el cagadón ahí de Román Alegre Él lo sabe Falló Román Alegre, no le salen las cosas a Rayo de Barcelona Y Spursito que iba a tirar el penalti Presidente para intentar poner el empate Y lo falla chicos Spursito la verdad es que los presidentes Estamos un poquito fallones Spursito falló Se lo adivinó Segovia Y encima Contreras que iba a tirar Pedían penalti Seguía la jugada Contreras que volvía a tirar Vaya jugada Ya no había nada ahí El balón Buenísimo Pelaz Y Pelaz en el gol doble Se le iba a pelar todo Iba a celebrarlo por todos los altos Gol doble 1-4 para Gijantes Y Spursito Que tiene que ir planificando ya el siguiente split Pursi, Martí Te queremos Vamos con el partidazo por Zinos Ultimate Móstoles Veníamos con ganas de ver que pasaba Si a Víctor Vidal no se le escapaba un pie Fuera del área Como en la final de la Kingdom Y podíamos luchar un poquito más este partido Estaba Guti Nuestro exjugador del primer split Iba a salir de la Bella El exjugador de la Real Sociedad Entre otros de primera división Y ahí Apretando rápido a Guti Iba a venir de la mata con nosotros De jugador 13 Aquí Guti lo va a hacer muy bien Pero Víctor Vidal empieza El show Como siempre Víctor Vidal Nuestro portero garantía De la mata Y está el jugador del fombre entera Gracias al fombre entera Por dejarnos que venga a jugar De la mata que volvió atrás Y Víctor Vidal A punto de marcar Que para donde Briones Había porteros Había porteros en este partido Con porcinos con jugador 13 también Traía Julk Artigas Que estuvo jugando en Pío Un delantero que da mucho por culo Briones Desde ahí Le dejan tirar Pero Viene Víctor Vidal Y fijaros en la asistencia Para Kilian Honorato Y Kilian Honorato Que auténtico golazo de Kilian Que bien lo hace Asistencia de nuestro portero Como siempre Víctor Vidal Y Kilian Que bien está jugando Kilian Que salió En esta escalera De los primeros Y lo hace De fábula Kilian Honorato Para hacer el primer gol Fantástico A la contra Como salimos Madre mía Bañuls Menuda bala Bañuls Pero si es que está solo Bañuls Y Oscar Cole Que la para Increíble Bañuls Que pena el 0-2 Esa ocasión muy clara Minuto 8 Oscar Cole Que la ponía atrás Pablo Hernández Cuidado con este Que es bueno Cuidado con este Que es bueno Balón atrás Y el tiro que no le queda Muy fuerte Para fácil Víctor Vidal Aquí la presión De la mata Como Bueno Bueno De la mata Coro El tiro de Coro Y el paradón Otra vez De Riones Madre mía Balón para Cristian Bubon ahora Ya está Bubonando En el campo La agarran El árbitro Que no pinta nada Se baja como Toca para Pablo Pablo Con Dani Martí Pablo Bien al aislaje Y el tiro al final Bien al aislaje Muy bien Buena ayuda Defensiva de todos Nadir se va de Coro La por atrás Y aparece Iker Casillas 2010 Iker Casillas Prime Transformado En Víctor Vidal Que parada De Víctor Vidal Una de las paradas Sin duda Del split Como tapa Con la cara Ahí con el De la cara Y el brazo Tapa todo Increíble Víctor Vidal Una vez más Que barbaridad de portero Llegaba el dado Y vamos ganando Y salió un 5 Así que Bueno De tranquis No sirve En el 5 contra 5 Fijaros Bañuls De cabeza A punto ahí De marcar Pablo Nada El balón fuera Donde la mata De la bella Bañuls atrás Empezaba la segunda parte Con Neymar ya en el campo Con Is Con el aislaje Con de la mata El equipo que estaba muy bien plantado Con un Víctor Vidal atrás Muy bien Y con Neymar Que le pegaba al palo Estuvo a punto de marcar a Gijantes Ha estado a punto de marcar aquí a Porcinos Tiro al palo de Is De nuestro Neymar Que pena La jugada era muy clara Tiro al palo Ya habéis visto que Porcinos tenía la carta De jugador estrella Y mirad como Ultimate Monstoles Va ganando 1-0 Y es el equipo que va a presionar Presiona a Leis De la mata Y de la mata De la mata Para el aislaje Que gol Que barbaridad Que equipo Hemos cambiado chicos Como veis un poquito La forma de jugar Y damos gusto De verdad Que presión arriba Cuando vamos ganando el partido Cuando el equipo rival Tiene toda la segunda parte a full Con gol doble Con la carta de jugador estrella Activamos arma Vamos a ver que arma tenemos nosotros Al aislaje Que sigue jugando a esto Que grande de la mata Penalti Tenemos suerte Si que es verdad Que no hacía tanta falta Porque íbamos ganando 0-2 Pero se agradece Hubonaldo Y que bien lo tira Hubon No es fácil Marcar todos los penaltis Pero lo está consiguiendo Cristian De momento 0-3 en el marcador Había que tener cuidado con Hulk Que tenía gol doble Ahí está Pablo Pablo Ahí está muy bien A Leis Martí que la saca Hubon Buena contra de Hubon Se la da Coro Y que hace Coro contra Guti Ay, 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 ay Ay, ay, ay Fútbol, 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 fútbol Que golazo de Coro Asistencia para Cristian Hubon Gol y asistencia para Cristian Y Coro Que sigue Con la puntería intacta Como siempre Que golazo Que recorte a Guti La celebración De Coro 0-4 en el marcador Gente Nadir Paraba Víctor Minuto 33 Víctor Vidal Mirad los pases de Víctor Vidal Y ahí está La rematada Madre mía Aquí León Si metes eso Que pases de Víctor Vidal Que bien Feliu Aquí Feliu luchando Se repala Va Pablo Pablo para Hulk Gol doble Y Víctor Vidal evita el gol doble No sabéis lo importante que es eso Era gol doble de Hulk Y ahora sí Minuto 38 Nos vamos al gol doble De la mata Que Mira de la mata Que venía de jugar el sábado Con el Formentera Que barbaridad Que equipo Que ganas De la mata por el medio Apareciendo en todos lados Le va a pegar de la mata Si no Se la deja para Al aislaje Este para de la mata Y de la mata Al palo Que fútbol Pero que fútbol En los MVP Solo salían jugadores De Ultimate Mostoles Abajo como veis 0-4 Dos tiros al palo Kylian a punto de marcar Banyuls también Aquí Banyuls para el aislaje Al aislaje A punto de llegar El gol doble Bola de Ubon Para Dani Martí Y que golazo De Dani Martí Gol doble De Ultimate Mostoles 0-6 Dos asistencias Para Ubon Y un gol Y ahora Dani Martí Que que partido Está haciendo Vuelve a marcar De la bella Que había estado luchando Ahí todo el partido Con Hulk Lo que nos ha ayudado De la mata En este partido Feliu que estaba un poquito Un poquito malito Me habían dicho Un poco con fiebre Aquí Víctor Vidal La que saca Por arriba Que equipo chicos Que equipo 0-6 Porcinos 0 Ultimate Mostoles 6 Nos decían en la Kingdom Pero no le sale bien Fernanda ahí Muy bueno Muy bueno Ya también Un jugador muy importante En el lado En las arrancadas Va Joan Inés Con el gol Sorprendió a Vacas Ahí por el palo Del portero La verdad Con una amarilla Para Pau ZZ Que yo ahí Se equivocó Creo que se equivocó Y espérate Porque es que hay gol doble Gol doble De Inman Pérez Se equivocó Pau ZZ Y con la amarilla Lo acusaron Aquí Espérate Porque hay más Cuando llega el gol doble Otro gol doble Otro gol doble Para Kuni 2-6 Dado que Para los maristas No nos da mucha risa Pero el barrio Que sigue abajo Y Kuni Que consigue su primera victoria Era un partido Ha habido a muerte Entre los dos Y Kuni Sport Se consigue un más 4 A diferencia de goles A de mano Vamos con Sayans Que está en la parte alta 1-K Que también está en la parte alta Y Granero Que bueno Ha sido lo suyo Este chaval Lo de los longshot 99 de Granero No tiene sentido Este tío Minuto 11 Ya empezaba ahí Granero Con lo suyo Y tenemos aquí 1-K Buscando el siguiente Y ahí está El gol de Lluís Alcina La verdad que cada vez Que llegaba 1-K Madre mía La que estaba liando Sayans Que lo iba a intentar Y que gol Que bonito gol De Sayans Ahí Con Gio Ferinu Dándose Dándose al Alfonso Serra Buena asistencia de Gio Se busca 9 Liñares En el 1-1 Que bueno es Liñares Que bueno es Liñares Muy bien Liñares Amigo 2-2 Y espérate que VTuber tiene más Ahí va Va Liñares En el 1-1 No podían remontar Este partido Liñares Que bien Liñares Jugador Que está siendo De lo mejorcito En este arranque En estas 5 jornadas Pero espérate Grefg No celebres tanto Que queda mucho partido Queda mucho partido Nos vamos Con otro Lanzamiento Uno contra uno Madre mía Como para parar eso Como para poner ahí la cabeza Como para poner ahí el casco El gol de Abraham Jugador número 11 Granero No Dani Pérez Le sorprendió a Dani Pérez Iker Casillas Que no sabía ni si había sido gol Liñares Que era el jugador estrella Y 3-4 para uno Cada madre Espérate El balón es largo Que bien la luchó Que golazo Que golazo Y es gol doble chicos 3-5 Lluís Alsina Que golazo Y encima tenían shot out Y encima tenían shot out Y Dalmau que lo mete Pues Sainz 3-6 en el marcador Muy bien 1-K Con el cambio de entrenador Y Sainz Que estaba Pues eso En la parte de arriba Pues problemas ahí Bueno aquí había un posible penalti A Jero Ahí está Parece que Granero le podía atropellar ahí Y Liñares Que no perdona Otro gol más De penalti de Liñares Los penaltis hay que meterlos Ahí está el gol de Liñares Y la victoria para 1-K Nos vamos con Pío Aniquiladores El clásico derbi Como queréis llamarlo De México De Lopesitos Porque estaban Juan Guarnizo Y Rivers Reaccionando los dos juntos No da risa Lloros Cabreo Pelén Golazo Ortega Ortega El remate es espectacular El gol de Casi Cuando aquí Los delanteros En la Kings Parece que no carecen Mira Coro Casi Iván Pérez Estaban apareciendo Esta semana Lopo La parada del portero La rechace ¡Ay! Para adentro Por Zapata No pudo hacer más ahí Empate a 2 Empate a 2 ¡Qué partidito! Estaba siendo muy top Aquí tuvimos un tiro al palo de Espinosa Que contaba como gol doble Lo mandaron repetir Porque el portero se adelanta Y David Zalba mete el gol doble Mazazo para Pío Que había activado carta de gol doble Y encima el penalti que lo fallan Lo tienen que repetir y lo meten Shotout para Pío Tiene que marcar Coquita lo hace muy bien Gran partido de Coquita 3 a 4 Esto se está acabando Si marca Pío se lleva la victoria Pero recupera Ortega Se va Ortega La regala Ortega Y golazo de Ross Impresionante lo de Ortega Gol doble encima Doloroso para Pío Muy doloroso para Pío sin duda Este 3 a 6 Que les deja bastante mal En la clasificación Ahora vamos a ver como va la cosa Nos vamos al partido del super lunes Por eso el resumen Lo sumo hoy Porque hoy ha habido partido Hoy el primero contra el segundo Buyer contra Troncos Se ha jugado un lunes Y lo hemos estado viendo en directo Todos reaccionando a la vez Ha sido muy top Y el partido ha sido impresionante Gente Ya os lo digo Ha sido impresionante Se va a pegar Samba Beger tiene a Juruje Carbó Se la regala Y empezaba ganando Buyer Que tenían un punto más que Troncos Así que Si ganaban Se pondrían Primeros Y a 4 puntos de Troncos Si ganaba Troncos Pues Troncos recuperaría Ahí el Pegaría el liderato Con el golazo de Aitor Poco raro ¿no? Que le dejaron completamente solo Aitor El pase de Verdú Buenísimo Aitor Vives Ex jugador de Ultimate Nóstoles Nos alegramos de que le vaya bien Verdú 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 hace lo que quiere Verdú hace lo que quiere Balón para el Garabar o el gol Verdú es increíble chicos Verdú es increíble Cuando juguemos contra Troncos Hay que tapar ese men Hay que tapar ese men Y Edgar Álvaro Lo celebraba como Samba Beger Pero espérate Edgar Espérate Espérate Porque Iba a ser anulado por fuera de juego Por muy poquito Pero La anulada La anulada Y nos vamos aquí El minuto 17 Antes del lado Verdú Que pase de Verdú Y gol Nada No pueden dejar a Verdú Solo dentro del área El pase buenísimo 1-2 en el marcador Y aquí Cagada Se durmió Rullé Carbó Y Planas Que lo hace muy bien No estaba siendo el partido De De algunos jugadores de Buya Que suelen estar muy muy bien Y eso lo estaban acusando 1-3 en el 5 contra 5 En el lado Con ese error Ahí está Ian Araujo Y ahora Verdú Tocando al lado Es que Verdú al final Es el que lo mueve todo Y aquí Con dos jugadores menos X Buya Con una roja Por una entrada Con el pie hacia arriba A Verdú Y por una Por la carta de sanción Cuando a Ian Le habían sacado roja también Marca gol Doble Buya Y se ponen a un gol Pero no tuvieron tiempo Bueno Al final el partido Fue espectacular Y el partido Se le lleva a Troncos Que pilla el liderato Que bonito E-0-6 De porcinos Ultimate Móstoles Que bonito Que precioso Bueno Estos son los resultados de hoy Y estamos séptimos Pero con un más 12 Somos el equipo Con mejor diferencia de goles Que eso también es Como un punto más Y ya pues con 8 puntos Mirando un poquito más Hacia arriba Más que hacia abajo Abajo hay equipos Ya con dos puntos Y la siguiente jornada Nos toca contra 1K Que ya os digo que será A las 3 de la tarde Va a ser el primer partido A las 3 de la tarde El domingo Jugamos contra 1K Que nos sacan un punto Importantísimo sería ganar Al equipo de Granero Y compañía Al equipo de Iker ¿Qué pasó en Porcinas Ultimate Móstoles? Porque también hemos jugado Contra Porcinas El fin de semana pasado Que no lo visteis Porque no hubo resumen No hubo Kings Solo hubo Queens Y las Porcinas En este Gol en propia La verdad que Que gol más feo Nos metimos aquí Nos iban a empezar ganando Justo antes del dado En un partido que Bueno No estábamos jugando mal Pero es que en el dado Encima nos meten el 2-0 Estábamos ahí con Franluke Y en el dado Nos meten el 2-0 Pero ¿Qué pasa? Que están Dunia Y Alba Mellado Y Dunia y Alba Mellado Pues lo hicieron perfecto En este gol Para ponernos ya 2-1 Muy bien Las chicas ahí Dunia defendiendo Las jugadas Y está Dunia sola Prácticamente Con Laura Vilase Y otro gol feo Que nos metían aquí Madre mía 3-1 Pero bueno De nuevo Alba Dunia Y mirad donde la pone Dunia Mirad donde la pone Dunia Alba Mellado Dando asistencias Dunia marcando Muy buena pareja aquí Alba Mellado No creo que 3 asistencias Y Dunia Dunia hat-trick Hat-trick de asistencia Hat-trick de Dunia Espectacular 3 goles de nuestra defensa Cuando le pega Ay por favor Le pegó un poco raro Aquí la jugadora de Porcinas Creo que era Raquel No me acuerdo ahora Quien fue el gol Y nos mete en el 4-3 Pero tenemos un comodín Y el comodín Lo usamos como penal Y Alba Que no perdona Es que bien lo tira Pegadísimo al palo Empatamos el partido Y nos íbamos a ir chicos La verdad es que estábamos Mereciendo más en este partido Nos íbamos a ir Al gol de oro Y el gol de oro Última jugada Ana Servi Vamos chicas Le pega Ana Servi La rechaza Mellado Y gol Gol de oro Primer gol de oro De Ultimate Móstoles No podían abrir la puerta Gol de oro De Ultimate Móstoles Chicos Ganamos A Porcinas Con un gol En la última jugada Y después La jornada de este sábado Nos tocaba contra X Buyer Vaya Vaya calendario Que tenemos con las chicas Con los chicos Partido muy duro Contra el X Buyer Team Que es un equipazo Y que Encima empezaban ganando Le pegaba y mordida Pero pegada al palo Y empezaban 1-0 Con Giró Pero Alba Mellado Marcaba el empate Muy bien Empate de Alba Mellado Que lastimosamente Nos iban a Anular Porque Alba Tendría que haberle Pasado el balón A Laura Y en vez de eso Pues tiró para adelante Como si fuera un uno Contra uno del dado Bueno pues nos lograron Chicos Increíble Increíble Bueno pues 1-0 Para aquí Buyer Y ahí está Alba Mellado ¿Qué hace Alba Mellado? A ver ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Bueno pues nada Lo que tú quieras Alba Mellado La mejor jugadora De la liga Que vuelve a marcar 1-1 A esta que no se la anulan Impresionante Lo de Alba Mellado Que lleva más de 30 goles En la Quince En total Bueno pues llega Luzardo Y hace ese golazo también Joder Vaya tela Golazo de Luzardo 2-1 Aquí tiramos el balón Que parece que queda en la valla Y nos meten gol después ¿Dio en la valla o dio en el palo gente? Porque si da en la valla Habría que Tendría que ser Saque de puerta Pero es que no No se ve bien Bueno pues nos meten el 3-1 gente Nos meten el 3-1 Nosotros marcamos Grande realizador Ahí nos quejamos De que no lo veíamos El gol al realizador El pobre No vimos el golazo De Ana Servi Pero ahí está Ana Servi Siempre aparece Y marca el 3-2 Seguíamos en el partido Va Pero espérate que va Los Buller Balón por dentro Luzardo Lo hace muy bien Lo hace muy bien 4-2 chicos 4-2 en el 3 contra 3 Lo hace muy bien aquí Va Dunia para Mellado No Mellado Mellado Es que es muy buena chicos Es que Mellado es la mejor Es que Mellado es la mejor Y ya está Y ya está Golazo de Mellado Y con Sterzola Con Amarilla Nos meten el gol doble De jugadora estrella Es increíble Tenían carta De jugadora estrella Y nos meten el gol doble Pues nada 6-3 para X Buller El partido se nos complica Que daban 8 minutos Bueno Tenemos penalti Venga Estamos teniendo suerte Con las cartas Oye Aunque el penalti Es menos que el gol doble De Pubil Pero bueno Mellado Toma Párala Venga 6-4 Si marcamos un golito Nos metemos ahí Un gol doble O algo A ver que pasa Venga Balón atrás Ana Servi Ay Que paradón Que paradón Por favor Era gol doble chicos Era gol doble El gol Y el gol El gol El gol olímpico ¿De quién? Sí De Alba Mellado 4 goles Gol olímpico De Alba Mellado Más un gol anulado No tiene sentido Alba Mellado juega En otra cosa Juega en otra cosa Bueno En verdad juegan Todavía No me funcionaba A la mierda No me funcionaba bien El pito este Pues nada Conseguimos el empate Y nos vamos a los shutouts ¿Dónde? Ay La para Laura Vila Esa hay que se mete dentro Es que podía haber ido el balón A cualquier sitio Ana Servi Vamos Ana Ay Se le va por muy poco Ana Servi Empezamos perdiendo Los penaltis shutouts Va Luzardo Para adentro Pues nada 2-0 2-0 Para X Buya Tenemos que marcar Vamos Ester Vamos Ester Ay Ester Bien Ester Marcábamos el gol Venga Estamos dentro Estamos dentro Vamos Laura Párate una Laura Vamos Vila Seca Vamos La fallan Y si marcamos Empatamos Dunia Dunia Por favor Dunia Que jugadora Que jugadora eres Dunia Venga Vamos con otro de Buller Vamos a pararlo Laura Vila Seca Yo confiaba en Vila Seca Yo confiaba en Vila Seca Vamos con Marteta Marteta Martito Marteta Que bien lo hizo No creo que Laura Vila Seca La pare No No creo No creo que Laura Vila Seca La pare A ver Vila Seca Victoria en penalti Shutout contra Buller Estamos de enhorabuena En el Ultimate Mostole Chicos Estamos a tope Estamos a tope Las chicas y los chicos Vamos a ver el resultado De esta jornada Que fue este Victoria en shutouts Y veníamos de victoria Contra porcinas En gol de oro Así que La chica es dando Un nivel increíble Estoy muy contento De hecho ahora por cierto Puede que esté en directo En Twitch Si queréis ir a Twitch Estoy en directo ahora ¿Vale? Vemos la clasificación Que estamos terceras Estamos terceras ¿Vale? 11 puntitos ya Más 4 en diferencia de goles Y aquí ya sabéis Que clasifican 7 Así que esos 11 puntos Son Una locura Estamos muy lejos Del octavo Siguiente jornada De las chicas Contra No, esto es uno Estos son los chicos Estos son los chicos Las chicas es Pío Las chicas es Pío Ya lo digo yo Manu Te has equivocado Hijo Las chicas es contra Pío Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos En FakeTal Mañana FakeTal No, esto es un hombre Vuelvo No, no No, esto es uno No, no No Gracias.